¡Hola jugones! Hoy os traigo mi análisis de la versión 3.0 del Early Access del Tybreg. Te dejo abajo un tuit que he puesto para que sepan de estos errores y si puedes retuitearlo mejor que mejor. Ah, y suscríbete al canal. Esta nueva actualización de 8 GB trae nuevo contenido como los torneos online, creación de sedes y pistas y 8 nuevos tenistas licenciados, aparte de correcciones en el gameplay. Me parece genial que añadan contenido, pero el juego sigue siendo un desastre, sobre todo porque parece una alfa en la que van cambiando el gameplay a ver cuál funciona mejor. En vez de contratar gente, dejan que nosotros lo juguemos y seamos sus tester, algo que no me gusta nada. Pero bueno, vamos a ello. 1. No habéis mejorado el saque, al contrario, ahora no se puede apuntar. 2. El modelado de los tenistas debe mejorar, sobre todo la actual número 1 del mundo. 3. Ahora hay contrapies, pero estos son demasiado exagerados. Si te mueves un poquitín a la dirección contraria, ya cuenta como gran contrapie y no es así como funciona. 4. Las tejadas no se han retocado, por lo que la física del bote sigue siendo muy extraña. 5. Ahora los ángulos están rotos, es muy fácil ganar puntos y perderlos. 6. El sistema de apuntado sigue sin funcionar bien, ya que las bolas cercanas a la red son muy difíciles de meter en pista. 7. Las animaciones tras los puntos siguen dando asco, porque muchas no tienen sentido y todas aparecen de repente, sin tener una transición entre animaciones. 8. Igualmente lo anterior también pasa con las animaciones entre golpes, que hay salto de frames. 9. El saque, es absurdo que tengas que usar los botones L1, R1 para situarte en el servicio. También el joystick derecho que no se usa nada. Es simple, añade el joystick izquierdo para mover al jugador. 10. Siguiendo con el saque, haz que los golpes de cada tipo sirvan para sacar, pues solo se puede sacar con el botón X, teniendo antes que seleccionar el tipo de saque con L2 o R2. Mejor como se ha hecho siempre, si el círculo es el golpe liftado, que sirva también para sacar liftado. 11. Lo mismo con el botón del cortado, que por cierto, el saque cortado no se aprecia demasiado. Además de que es súper incoherente que puedas usar el saque cuchara con el triángulo en vez de tener que seleccionarlo con L2 o R2. ¿En qué quedamos? 11. El modo repetición es horrible y está roto. Igual que lo sigue estando su anterior juego, el Tennis World Tour 2, y que habéis abandonado. 12. La tierra batida. Tiene una textura bastante fea, a ver si la pueden mejorar. De igual forma, las pisadas, las cuales tienen reflejo, lo cual hace que parezca barro en vez de tierra batida. 13. En cuanto al online, a la hora de ir al torneo online, se indica que el partido es a un set y tres juegos el partido, cuando debería ser tres juegos el set. 14. La bola no se ve. Si no fuera por la sombra de donde va a votar, no se podría hacer un punto. Así que ver gameplays del juego es horrible, ya que no se ve la bola. 15. Por último, y sé que os queréis diferenciar de los anteriores, pero ¿no será mejor tener solo un botón para efectuar el golpe preciso, dando igual si usas la derecha o el revés? De igual forma, usar solo un botón de invertirse. Esto ayuda a que sea más fácil de usar, sobre todo para los disléxicos. 15. De momento esto ha sido todo. Cuando lo arreglen, podremos hablar de más cosas. ¿A ti qué te ha parecido? ¿Qué otras cosas te parecen que estén mal? Coméntalo y dime qué vídeo quieres que traiga. Quizás un análisis, una comparativa. Gracias por verlo, no te olvides de el tweet y suscríbete al canal. Y muchas gracias a los miembros del canal por el gran apoyo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Por cierto, voy a jugarme un partidito, voy a jugarme un tiebreak, pero quiero mostrar aquí la puntuación y las skills. En 92, Coco Gauff es la que más tiene por encima de Kasper Ruth, que Daniel Mepedev y que Iga Esbiontec. O sea, es absurdo. ¿Pero quién ha hecho esto? Contra Taylor Fritz, que le han cambiado un poquito la equipación. Ahora veis que ya tiene lo del boss y todo el rollo. Así que mira, negro, Madrid y voy a intentar jugar un tiebreak. Lo que pasa es que creo que no se puede jugar tiebreak, así que aquí vemos otro pequeño fallo. Porque solamente se puede decidir el... O sea, es que es absurdo. Pero bueno, vamos a jugar un juego, al menos. No lo sé. Vamos a intentar restar nosotros, así le damos un poquito, entre comillas, de ventaja a la IA. Y vamos a pasar esto. Así que venga, así os comento un poquito algunos otros errores que tiene. Pero ya sabéis, dejad like y suscribiros al canal para ver los próximos vídeos de detalles, de cositas buenas que también tiene el juego. Y alguna otra cosa. O sea, a ver si me acuerdo. Hace tiempo que no juego. Ya sabéis que está esto en máxima dificultad. Y vamos por... Vale, ahí hemos visto los ángulos, ¿no? Que están chetos, como ya he comentado. Así que... Ok. Es que la textura, tío, de la pista no me llega a convencer, la verdad. Pero bueno. Vamos a ello. Angulamos un poquito. Eh, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, ahí habéis visto que ha hecho la animación rápida. Vamos a apretar un poquito. Vamos a ver si puedo hacer la dejada. Fíjate, la dejada del bote. Bueno, ha dado en la red. Madre mía. Madre mía, chaval. Vaya bola alta. Fíjate. Fíjate, qué cosa más rara. Eso lo tienen que arreglar también un poquillo, ¿no? Diría. Madre mía, chaval. Qué broncio. Qué broncio. Por cierto, la cámara de repetición ahí ha servido, ¿eh? Vale, corre, 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 corre. Uy, el contrapié no lo han pillado, ¿eh? Y mira que se supone que me contrapié. Ok. Pues... 15-30. Vamos a ver si podemos ganar esto en... En dos puntitos. A ver... Vamos a intentar... Mierda. Bueno, la ha fallado. Las pelotas que están cerca de la red, la IA la suele fallar. Y tú también, si están bajitas las bolas. Por el sistema de apuntado que tiene el juego. Que es otra de las cosas que, bueno, no me gusta absolutamente nada. Madre mía, qué malo eres, colega. Pero bueno, aquí habéis visto un poquito de gameplay. Quería traer un tiebreak. Pero como veis, es otro de los fallos que tiene el juego. Que no puedes jugar un tiebreak. Quiero jugar un tiebreak a 7. Quiero jugar un tiebreak a 10. No, no, no. Tienes que jugar un juego. O sea, tienes que empatar el juego. O sea, dos juegos como mínimo. Así que... Un poco, un poco, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya gustado más o menos lo que habéis visto. Y que apoyéis los vídeos. Recordad el tuit. Os lo dejo también en la descripción. Y ahora sí que sí. Hasta más ver. Adiós.